Ahí está el cabrón volando con viento, en full oiter. La lucha que tiene con el viento. No es broma, no es broma que hace viento, ahí se ve. En fin, el vuelo ha ido bien, he estado volando en modo plane y todo correcto, no ha habido ningún problema. Ahí estoy, a ver si apuro un poco de batería, a ver qué pasa. Y nada, ahora mismo está haciendo un viento bestial.